Que la región Cajamarca no está preparada como para esta otra base de esta laguna. Yo le quiero hacer solamente un ejemplo. Es como un médico o uno que tiene intereses personales le dice, yo quiero cambiar tu corazón. Pero ¿por qué? ¿Para qué? Para sacar tu corazón que está sano y para ponerte un trasplante de corazón. Imagínense. Entonces, señores, yo quiero decirles también a ustedes medios de comunicación, que por supuesto no todos son coludidos, hay medios de comunicación que sí apoyan a esta justa causa, que es la defensa del agua. Decirles a ustedes, hay programas en Lima, hay diferentes comentaristas. Yo los invito hoy, así como los padres han venido, que en verdad que vengan acá y no se escondan atrás de una cámara y digan cosas que no son ciertas. Yo sinceramente, padres, yo les felicito porque ustedes demuestran que son de carácter, porque no vienen ellos acá. Yo los invito, vengan acá, vengan acá. Y también quiero decirles, señores facilitadores, esto no es de un día, no es de un día. No lo veo bien. Ustedes, bueno, yo ya les he acompañado desde Cajamarca a venir hasta acá, pero me gustaría que usted conozca el distrito de Forochuco. Igual, entonces yo les recomendaría, señores facilitadores, que ojalá vengan otra vez, que vengan con los señores congresistas. Hoy quiero decirles a ustedes, señores congresistas, a ustedes, más que todo a los Cajamarquinos, señores, este es ave de paso, este cargo es como un cargo. Y ustedes saben perfectamente que nosotros estamos luchando con las futuras generaciones, al mismo jefe de Estado, señor jefe de Estado, y es el momento que les devuelva la alegría a Cajamarca, por favor, y decirles que este proyecto es inviable. Muchísimas gracias. Hemos dado un paso importante para que conozca el Perú y el mundo de que Bambamarca, Selendín, Guasmín, Cajamarca, no. Es una población agresiva, es una población pacífica que estamos reclamando con justo derecho nuestras lagunas, nuestros ríos, que como campesinos lo necesitamos. Que bien el gobierno se dice que nuestro presidente regional está haciendo campaña, que los alcaldes están haciendo campaña, que los frentes de defensa están presionando a la población para que sabran a gritar a contra de este proyecto. Señores, queremos decirles que Bambamarca, el 99.% prácticamente no vamos a permitir ni un paso más a la minería ni que se destruya nuestra laguna, que se destruya. Quiero ratificar acá ante esta multitud y ante esta laguna que estaremos juntos hasta lograr el triunfo final para que no se toquen nuestras lagunas y las conservemos como el segundo monumento ecológico de Cajamarca y el Perú, porque el primero fue el Cerro Quilich y esta vez continuaremos le pedimos madurez serenidad no caer en provocaciones la estrategia la estrategia está fijada es definitivamente el pueblo en su mayoría el que garantiza un estado democrático un estado de derecho y entonces será el pueblo el que defina eso es importante porque cuando se nos pretende imponer este proyecto hay que aclarar que el estado no es más que la representación del soberano que es el pueblo y cuando el soberano el pueblo de Cajamarca ya está fijando una posición diferente al estado el estado está perdiendo legitimidad en Cajamarca y entonces democracia implica aceptar lo que la mayoría define y la mayoría vamos a definir porque Conga no va estaremos juntos en todas las jornadas que nos toquen para más adelante pero la historia sabrá reconocer que ahora tiene autoridades elegidas que se ponen al lado del pueblo y en las próximas elecciones tendremos más alcaldes más presidentes regionales que defiendan a su pueblo y allí hay que quedar claro que quienes instalaron este modelo económico extractivista minero y quienes han venido destruyendo a la agricultura y la ganadería han sido el gobierno del fujimorismo el gobierno del aprismo que ahora están unidos con el presidente Ollanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!